No, ya puras fallas No, ya puras fallas No, ya puras fallas Que es la bola No, que es la bola No, no, que rechino Yo no Puras fallas, ahora si, estoy listo Yo estoy en cámara, si fue ahorita Hebra cadabra Si, hebra cadabra, hasta el rato voy a decir a Lupita que me descarga este teléfono Ya quité los videos que me estorbaban ahí Pongo pausa Y ya lo estoy grabando Dejen mientras que no digan groserías No se van a enojar porque les voy a grabar Que chulada de chicharrones van a quedar estos Van a quedar riquísimos mi raza Están haciéndose aquí en el corredero En el lienzo charro de aquí de San Martín Ya la tiene bien puesta Oye, esta no era la mora que estaba ya te da No, la de este carnal No la manzoco acá ¿Por qué? Ahí está otra llego Pero es un chico de trabajo grande Pantalla lista Listo Ok, miren Muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes Así que este va a ser el último video que vamos a hacer por aquí en San Martín Esta bonita tarde Y vamos a enseñarle a toda la gente bonita de nuestro San Martín Querido San Martín Que no puede venir Pero como siempre les he dicho En un futuro no muy lejano Esperamos que todos puedan venir y disfrutar Qué bonito estos paisajes bonitos Miren, esta es la cerca Que ahorita se está haciendo El proyecto que se ha hecho Con ayuda de todos nosotros Y con el señor presidente de Valparaíso Pero todos, todos aquí Toda la gente que ha apoyado Este es el proyecto que se está haciendo Y que esperemos en Dios Que todo salga bien para el día 26, raza Así es de que vamos a dar un recorrido Aquí, ven Vamos a mirar aquí Cómo está la cerca Cómo va quedando Y gracias a toda la gente Que ha puesto Pues mucho, mucho, mucho Tiempo Y ha aportado con su valioso trabajo Para hacer esta chulada de cerca Aquí en nuestro rancho San Martín Entonces yo se los quiero Enseñar, mostrar a través de estos videos Porque mucha gente no puede venir Y especialmente les quiero enviar A toda la gente Que ha cooperado Y que no pueden venir Para acá a estar el 26 En nuestro ranchito Este video es para todos ustedes, raza Pero en realidad En realidad Yo de buen corazón Quiero que miren Cómo va quedando Lo van a mirar Y lo han mirado Pero de aquí Les quiero decir A toda la gente Que yo supe Que donó dinero Allá de Texas De la gente De todas partes Que ha donado dinero Para ayudar aquí En esta causa bonita Esto les quiero decir Que no nomás De mi parte Estamos agradecidos Realmente Yo nomás vengo A enseñarles A mostrarles Porque Dios me dio La oportunidad De venir a mostrarles Pero hay mucha gente De todas partes Que ha puesto Su granito de arena Y como ayer Estaban nos platicando Yo y el señor Manuel Hernández Me dijo que iba a venir Para acá Y que quería hablar En cámara Para darles Las gracias A todos ustedes Porque no nomás Es de uno Este trabajo Realmente Es un equipo Lo que se está haciendo Para hacer este gran proyecto Y él está muy agradecido No ha llegado Pero empezamos el video Antes de que se haga tarde Pero me dijo Ey Dice Estoy muy agradecido Y me gustaría hablar En la cámara Le dije Pues vente para acá Para Va a venir Don Benino Castañeda Tierra lejanas Y que a grabar aquí Y por eso Les andamos enseñando Y les voy a mandar saludos A la gente Que no Que está en Texas Y a toda la gente Que de la Unión Americana No nomás De San Martín De los que conocen Este ranchito De todos Paraísos Sus alrededores Que miren el lienzo Cómo va quedando Es una chulada Y saludos Pues lógicamente A toda la raza De Athens, Texas A Víctor A Víctor Carrillo Víctor Te mando saludos Desde acá Mira nomás Que chulada de cerca A Don Baldo Como les había dicho Son seguidores De tierras lejanas Y no nomás A mucha gente Familias Que nosotros conocemos Y nos estimamos Vémonos Nuevamente Listo Entonces Entonces Siguemos Mire Esto es lo que Es la cerca Raza ¿Verdad? Todo esto Esto es por fuera Aquí se van a Aquí va a estar libre Para que la gente Venga Y baile Y ahí se va a poner La banda Dísele por ahí Para allá Ahí se va a poner La banda En la parte de abajo Venga Y aquí tenemos A la mujer De esposa del señor Y saludos También a mi compadre Félix Miranda A todos los integrantes De Tamporazo Dos estados Y un servidor De corazón Les andamos enseñando Aquí mire Mostrando aquí A través de De tierras lejanas Que no se les olvide También apoyar Al canal De tierras lejanas Venga Nos vamos a meter ¿Lo vamos a meter O por fuera? Sí, no, no, no Vamos a meternos aquí Ándale dueñita Que ya lo dejó Fuera este hombre Mira nomás Qué chulada Miren Esto sería Lo que es aquí El anillo Y aquí se va a usar También Para las charreadas En un futuro No muy Muy lejano Así es de que Todo esto Va a ser La charrería También Así es de que Por aquí Van a estar Los Miren 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 Qué bonito Miren Nino Pásenles Allá También A los Panoramas De aquí Esto ya Los conocen Por un Por el otro Miren Qué chulo Ahorita La chica Y Aquí Nino Supuestamente Van a ser Donde Van a salir Los toros Para El jaripeo Para hacer Un jaripeo Aquí Así es de que Las trocas Creo que Se van a parquear Por allá Todo alrededor De la cerca Y aquí Va a estar El anillo Ahí están Las cajas Para empetralar Y todo Raza Vaya que Si van a ser Tres corrales Con los empetralados Que van a tener Aquí van a estar Los toros Grandes Miren 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 Qué chulada Ahí está Aquí acaba De llover Aquí van a estar Las cajas Ahí se miran Las cajas Una Dos Tres Cuatro Otadas Venga de para acá Miren 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 Qué bonita Cerca Miren Así es de que Mi amigo Chano Vente para acá Patear Chano Pinedo Miren 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 Aquí va a estar La cerconón Esta Donde van El lado Que van A seguir Los toros Y aquí Algo bien Especial Miren Algo bien Especial Que aquí Donde Mira Ahí Esa Esa Están Platicando Los muchachos Que aquí Donde Mira Esta Aquí va a estar En ese huequito Va a estar El San Martín Caballero Aquí San Martín Caballero Dando honor A nuestro Rancho San Martín Aquí Miren Miren Aquí va a estar San Martín Caballero Ay mero Ok Pero la gente Va a colear Todo esto Hasta Lo va a poder Tomar hasta ahí Después Las competencias Me dicen Que va a ser 10 20 30 40 Y sucesivamente Hasta que llegue La fondo Ok Así es de que Lógicamente Que los mejores Premios Van a estar En las distancias Más cortitas Como todos sabemos Pero aquí Es 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 Lo bonito Que se está Haciendo aquí En 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 El lienzo Charro De San Martín Valparaiso Zacatecas Así es de que Nomás Para que miren Miren El nino Enfoquele ahí Para que miren Las maquinonas Para que La raza Se anime Y se venga Como ve El patrón Para que se anime Y se venga A pasear aquí A nuestra tierra Corte 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 Así Pantalla libre Ok Así es de que Miren nomás Miren que más Que no la traen Estos hombres Por aquí Miren nomás Están esperando Que caiga Más arena Son gente Profesional Miren Que bonito Está quedando Que bonito De verdad Como dijo Uno No voy a poder Estar aquí En Porque tengo Otros compromisos Pero Le deseo a la gente Que mire a través De tierra lejana Los videos Le deseo Que Que se la pase bien Y que se dejen Caer por acá Y vengan aquí A estar en esta Bonita Fiesta Inauguración De lienzo Charro Arena San Martín Valparaíso Zacatecas Compadre Va a estar Chulada Bonito Así es de que No me queda Mucho tiempo Porque ya vamos A parar El video Este va a ser Un video cortito Pero Le mando Para que salga Pronto Le mando saludos A toda la gente Que nos mira En la Unión Americana Y toda la gente Que nos mira Aquí también En la República Mexicana Y toda la gente Que conoce San Martín Valparaíso Y toda la Toda la gente De la rancherada De Valparaíso Mis más sinceros Respetos Y mil gracias Por mirar Los videos Y esperamos Que Hagan honor A su presencia El día 26 Compadre Que va a ser La inauguración Grande Aquí En este bonito lienzo Así es de que Saludos cordiales A toda la gente Hasta Texas Denver California Chicago De todas partes De la Unión Americana Compadre Y la gente De aquí alrededor Valparaíso Y sus bonitos lugares Que tiene Aquí los esperamos El 26 Así es de que No se olviden Y aquí los esperamos Una cita muy bonita Aquí va a haber No sé si vaya a ser La misa En la iglesia O vaya a ser A mí me gustaría Que le hicieran aquí Y que venga Echarle la bendición El padre Y todo aquí Bien bonito Así es de que Ahí estamos Hasta Hasta la próxima Y aquí un servidor Familia Barrientos Y Familia Castañeda Y todos estos hombres Que están trabajando aquí Así es de que Les deseo que se la pasen De lo mejor Bueno Bueno pues yo nuevamente Les doy las gracias Por este muchacho Que Quiso hacer este pequeño Reencuentro Un pequeño video De lo que es aquí Lo del lienzo charro De aquí de San Martín Yo también de mi parte Mi gente Les voy a agradecer A todos A todos los que han trabajado Para poder lograr Este Este proyecto Que Que les hicieron La 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 humildad De ofrecerles Para que hicieran Un gran lienzo charro De mi parte mía También les doy gracias Porque Yo también No he puesto Mucho de mi Granito de arena Pero me siento contento Con lo que yo he podido dar Y les agradezco A todos Por esa grande humildad Que tienen Todos los que han trabajado A todos A todos A todos los que han trabajado Aquí en el lienzo Les agradecemos De todo corazón Muchas gracias Y les voy a decir Que bendiciones Para cada uno De todos ustedes Adiós Y que tengan Un buen provechito Con sus carnitos Que se van a comer Mi gente Que nosotros No nos quedamos A comérnoslas Adiós Es que los quería Agarrar juntos Ah Que bueno Nino Mire Pues acá les una foto ¿Todavía seguía? Si Oh pues que bueno Mire Mire mi Nino Ya que estamos aquí Yo y Michelle Y aquí bien chido Ya debajo De este De este Guigachito Quiero enviarle saludos A mi cuñado Junior Armando A mi suegro Ileberto Barrios A mi cuñada Pati A Miguelito Carranza A mi compadre Daniel Hernández Ojalá y venga Ahora para el Para la Para la inauguración ¿Verdad? Y hay mucha gente Y hay mucha gente Que de verdad Y en especial A nuestra familia Nuestros hijos Que bonito Que bonito A mi hijo Jesse A mi hijo Jesse A mi sobrino Jesse Pero yo les digo Mi hijo de cariño Y esa A Miguelito A Lillo A mi hija Jessica A Abella A Abella No hombre En cantidad Los ojos De mis sobrinos De hijos De todas Mis Cintia Hermano De hermanos Y hermanas Todos Porque no vamos a acabar Y se van a enojar Unos Si no los digo Pero la verdad Para todos A todos A Andrés A Arturo Arturo Es una chulada De sobrino Igual que todos Este Pues no 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 Ya no hay palabras Para decirles Pero Lo que si les digo Que los quiero a todos Es todo Eso Y a toda la gente Los estimo De verdad De corazón A todos Así es de que Esperamos que les haya gustado Este Este videito Corto No No puedo Estar aquí Para el 26 Porque Tengo otros compromisos Ya ya Pero primero Dios Si no nos toca Que la disfruten Todos Bonito Y que le echen ganas Así es de que Saludos cordiales De un servidor Ya sabes Eso Y para los integrantes Mis Mis compañeros De tamborazo No se está bien También que pronto Viene el corridazo De San Martín Vamos a tocarlo Pero vamos a Tratar de tenerlo Bien bonito Saludos a todos Muchas gracias Adiós Listo Ok Y también Nino Quiero enviarle Un bonito Saludo Desde aquí Desde Lienzo Charlo Arena San Martín Valparaiso Zacatecas A mi yerno A Roland 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 Así es de que Miren nomás Roland Ojalá Y pudieran venir El 26 Y también A 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 la familia Chaires a Nachito Chaires, a Nachin a Mel a toda la raza compadre que me conoce y que saben que los estimo yo a toda la gente los estimo porque dijo en la Biblia dice todos somos hermanos y tenemos que querernos y respetarnos unos a los otros es el que del corazón aquí estamos compadre hasta la próxima muchas gracias gracias